Con la meta de tener familias en pleno desarrollo, la Secretaría de Bienestar tiene a su cargo el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Que este 30 de abril, las niñas y niños de todo México se sientan libres y felices. Reforzamos el compromiso para mejorar su bienestar y darles un mundo mejor. ¡Feliz Día de la Niña y el Niño!